¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Buena, buena! ¿Están dentro de la cancha? ¡No está dentro! ¡No está dentro! ¡Penque! ¡Zao! ¡No está dentro! ¡Ahí está por salir de portería! ¡Ya! ¡Y allí, allí! ¡Vamos! ¡Ahí está dentro! ¡Ahí está dentro! ¡Las manos, aguas! ¡Sí! ¡Aguas, aguas! ¡No, aguas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no fue mano! Acá está el otro equipo. Se fue muy desviado el tiro. 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 ¡Vete, vete!